Hace mucho tiempo que no volví a hacer, entonces hoy pues ya quiero hacer uno. Y vamos a seguir leyendo este librito de la niña de sal, que apareció aquí una niña de sal. Y bueno, vamos a empezar. Y ya, empezamos. Lo que sucedió fue la gran caída del hombre. Dios les había dado a Adán y Eva este don de vivir en la divina voluntad. No habían hecho nada para merecerlo. Dios siempre tuvo la intención de probarlos, para ver si podía confiarles el don y todos los efectos que provienen de vivir en la divina voluntad. Adán y Eva no pasaron la prueba. Desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Habían usado la voluntad de Dios para hacer todo, caminar, hablar, comer, dormir, todo. Ahora usaron su propia voluntad humana por primera vez, fuera del reino de la voluntad divina. Entonces Dios tomó el regalo de vivir en la divina voluntad y se los quitó a ellos y a sus descendientes, o sea, nosotros. La voluntad divina todavía estaba en ellos, porque la voluntad divina está en todas partes. Pero las acciones de Adán y Eva quedaron solas sin la voluntad divina. Esta fue una gran pérdida porque sus voluntades no fueron hechas por Dios para operar separadas de su divina voluntad. Sin la voluntad divina, las voluntades humanas de Adán y Eva eran débiles, inconstantes y desordenadas. Solo la voluntad humana cerró el cielo. Ahora con la pérdida del regalo, Adán y Eva también sufrieron de la pérdida de sus efectos. Ya no disfrutaban de la ciencia infusa de Dios. Ahora aprendieron lo que era tener dolor e infelicidad. Empezaron a envejecer y morirían. Ahora podían pensar malos pensamientos, querer cosas malas y hacer actos malos. Y ahora con la luz de la divina voluntad en Adán y Eva ausente, los animales ya no se congregaban a su alrededor. Le daban miedo porque ya habían pecado y ya pues no iban hacia ella. Porque como si los animales eran creados por Dios. Entonces como que Dios le hacía algo para que no se juntara con ellos porque pecaban. Dios era como un castigo. Muchas criaturas huyeron. La vegetación ya no cooperaba con ellos. La tierra y la creación todavía estaban operando en la divina voluntad. Pero Adán y Eva ya no podían hacerlo. Ahora estaban en desacuerdo con la creación. Esto fue duro para Dios también. Todo el propósito de la creación fue suspendido. Ya no podía disfrutar de su creación y de las diversiones inocentes que tenían Adán y Eva. Todavía vivían vidas muy largas y eran muy inteligentes. Pero a medida que pasaron los años, el tiempo que vivieron en el jardín, los efectos de haber vivido en la voluntad divina se volvieron cada vez menores en ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Esta fue la caída del hombre, desde vivir en la voluntad divina hasta vivir en la voluntad humana. El hombre se sumergió más y más en el caos de la voluntad humana. La voluntad divina aún controlaba la respiración del hombre, el latido de su corazón y el funcionamiento de su cuerpo. Pero en cuanto a las palabras, pensamientos y acciones del hombre, el hombre estaba solo. Como máximo, solo podía hacer en la voluntad de Dios con su voluntad humana. El don de vivir en la divina voluntad se había perdido para el hombre y no se recuperaría hasta transcurridos seis mil años. Pero el propósito de Dios en la creación tenía que suceder. De lo contrario, Dios no sería Dios. Es solo que su plan se retrasó temporalmente en unos miles de años. Mientras que el hombre tomó un desvío de seis mil años del camino que Dios tenía pensado para él. Ahora, una anotación es a través de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Por medio del libro de cielo, donde el Señor, a través de los 36 volúmenes que le dio a ella, le fue dictando, es como nos dice cómo volver nosotros a vivir en su divina voluntad. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Es a lo que debemos volver, ¿no, Ángela? Sí. Por lo cual es muy importante los conocimientos que empecemos a leer estas verdades divinas dadas por nuestro Señor. Y así podamos volver a recuperar ese orden donde los animales le servían al hombre, donde toda la creación estaba unida con el hombre. Y todos le alababan, le bendecían y ya vivían esa vida unida, ¿no? En la divina voluntad. Bueno, ¿quién mando para leer? Sigo. Si miramos más de cerca este desvío de 6.000 años, podemos ver que Dios no abandonó al hombre. Tenía un plan de respaldo para traernos de vuelta al plan original. Este plan incluía todo tipo de ayuda, pero todavía era un camino largo y difícil porque ya no teníamos el uso de la voluntad divina y Satanás tenía todo tipo de truco miserables para desviarnos. La ayuda más importante que Dios nos dio fue enviar a su único Hijo, Jesús. Él sufrió y murió por nuestros pecados para abrirnos las puertas del cielo. Su muerte no devolvió el don de la divina voluntad, pero se abrió canales de gracia para que empezáramos a trabajar en esa dirección. Jesús murió por nosotros porque Él nos quería mucho y dijo, pues mira, yo me voy a hacer carne viva para morir por ellos. Y pues lo hizo, pero ahora mismo sigue vivo en nuestro corazón en todos sitios. En la Santa Eucaristía y en todos nuestros actos los podemos hacer unidos a Él, ¿no? Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que fue Jesús, su santa palabra. Lo triste es que el plan original de Dios era que Jesús viniese a un mundo donde todos estaban felices viviendo en la voluntad divina. Él debía venir como nuestro Rey glorioso. Jesús, en cambio, tuvo que venir y morir una muerte horrible para salvarnos. Él tenía la intención de que todos estuvieran bien con Él, porque, a ver, era un Rey que no se merecía haber nacido así, como nació. La pobreza. Jesús todavía tiene que venir al mundo como nuestro Rey, pero esto también se está retrasando. Según el plan de Dios, primero el don debe ser restituido y después debemos aceptarlo y vivirlo para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Que es la petición del Padre nuestro, ¿no? Que nos ha dejado pidiendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y nos dejó pidiendo, venga a nosotros tu reino. Y ese es el reino de la divina voluntad. Donde el Señor reine en nuestros corazones y Él sea el Rey de cada uno de nosotros. Y Él nos quiere rey. Él nos quiere reyes a nosotros también, ¿verdad? Sí. Él quiere reinar y ser Rey de reyes. Bueno, ¿queda un trocito o ya hemos terminado? Y bueno, hasta aquí llegamos al vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.